En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere.